El mundo holístico El mundo holístico con K.com Me da mucho gusto saludarlos este miércoles, hoy a la una de la tarde, Inteligencia Emocional. Soy Soraya Chambón. En este momento y en esta ocasión les quiero compartir un libro que llegó a mis manos a través de un amigo que ya va a estar con ustedes el próximo mes, de psicólogo, psicoterapeuta, y bueno, pues este libro se llama El Arte de No Amargarse la Vida. Y bueno, creo que es algo interesante porque a lo mejor vemos a nuestro alrededor, pero también nos vemos a nosotros mismos y nos damos cuenta que hay cosas que de verdad nos amarran la vida, pero nosotros somos quienes nos la amargamos, porque es la manera en que las vemos, porque no son cosas tan dramáticas como para hacerlo tan catastrófico. Vamos a ver qué piensan ustedes de ello. Este autor es este... Bueno, yo me lo conozco a través de Mauricio, doctor Mauricio Dieck, que está en Monterrey, donde pasó el dato del doctor Manuel Borrell Muñoz. Mauricio Dieck es español, de origen italiano, pero vive en España. Entonces, doctor Manuel Borrell Muñoz, y él nos habla, no sé si sea de origen italiano, pero bueno, vive en España. Lo que pasa es que dice que sí tenemos la capacidad y podemos ir viendo ahí, que me hace el favor, mi querida productora, de poner ahí las diapositivas, porque ya estoy en la era moderna, prehistórica de las firminas. Entonces, bueno, pues vamos a poder ver aquí que se puede transformar. Es posible transformarlo. ¿Por qué? Porque todo se trata de nuestra mente y de nuestro cerebro. Depende de esas condiciones, estructuras, cognitivas, mentales, si sean positivas o negativas, etc. Voy a hacer una pequeña introducción del tema del libro para que luego ustedes se queden picados y lo puedan leer, porque es muy interesante aquí lo que él habla de cómo en 1940 un joven fotógrafo se embarcó de Estados Unidos, Roberto Capa, para con esa, pues, con todo ese, no entusiasmo, porque era la Segunda Guerra Mundial, y era el día de que desembarcaron en Normandía, pero él traía esa valentía, él traía esa, bueno, pues, podría ser, no astucia tampoco, pero curiosidad y, por otro lado, apoyo. Pero él se encargó de estar tomando las fotografías, que a mí se me hace tremendo, porque yo no podría estar presenciando algo tan terrible y estar tomando esas fotografías. Pero bueno, hay, platica sobre él y dice que, pues, iba con mucho entusiasmo, como un joven, con ganas de llenar el periódico, historias, etc., que va ahorita a producir amarillismo y que todo el tiempo ha existido. Pero cuando se enfrentó realmente al terror que hubo en el día de él, cuando se desembarcaba, bueno, las fotos no salieron, no están enfocadas como deberían de salir, pero eso a él le afectó, le afectó por el impacto emocional, el impacto mental, etc., pero él pudo cambiar, no voy a decir más rollo, pero él, a pesar de esos momentos tan terribles que vivió, yo logró cambiar su vida y hacer cosas diferentes, o sea, que son cosas impactantes, ¿no? Entonces, pero tu mente en forma, o sea, una mente es como si el cuerpo lo estuvieras ejercitando y tú estuvieras ejercitando tu cuerpo, entonces cambias toda tu vida emocional y tu perspectiva y tú, aunque hay cosas que te marcan para siempre, pero si tú las ves de otra manera, si tú ya le estás diciendo, esto me va a marcar para toda la vida, para toda la vida te va a marcar, ¿por qué? Porque esto lo estás manejando internamente. Pues vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor, porque bueno, ¿qué se trata de esto? Que la mente te transforma todo, en donde tú enfoques todo lo que tú estés observando y lo que estés analizando y todos tus pensamientos internos, porque él habla sobre el diálogo interno, que muchas veces decimos, obviamente, lo de afuera nos impacta, sobre todo lo visual, por eso siempre hago hincapié a las nuevas generaciones que todos vemos, del internet, del celular, etcétera, que bueno, en internet usarlo para la vía de lo que es padre como esto, que me puedo estar aquí transmitiendo desde otro lugar, estar con este grupo lindo, maravilloso del mundo holístico y con todo el grupo que forma este equipo, pero además lo que nos están escuchando y lo que nos están viendo. Entonces, bueno, por ejemplo, lo que nos están escuchando y lo que nos están viendo, ¿no? Bueno, perdón por la repetición, pero ahorita me llegó una noticia y se puse atención, una noticia triste, pero bueno, pues todo es en su momento. Bueno, lo que yo les quiero comentar es de que piensa bien, te vas a sentir mejor, porque pues normalmente dice, las emociones, todo mundo creemos que es el exterior lo que nos afecta a nosotros, pero más bien es la interpretación que nosotros tenemos y le damos al exterior, porque porque hay gente que a pesar de que fueron maltratados, a pesar de que estuvieron en la guerra, a pesar de que vivieron cosas espantosas, dices, ¿cómo es posible que esta persona creció, sobresalió, independiente de sobresalir, se transformó y una transformación para bien? Entonces, ¿qué quiere decir? La manera en que creció su mente y la manera en que trabajó las emociones. Entonces, ¿cómo trabajan las emociones? Por eso ahí está la mente bien, piensa bien y sentirás mejor. ¿Cómo trabajan las emociones? Las emociones no es de afuera hacia adentro, sino más bien de adentro hacia afuera, porque es el diálogo interno y la interpretación y la percepción de lo que estamos viendo. Si alguien nos habla mal, dices, es que me pone de malas porque me pone de nervios, pulano, pelo, perenano, me saca de mis casillas, pues realmente no es serio que te saca de tus casillas, eres tú que le pones atención a esa persona y que permites que esas emociones a ti te afecten y que las hagas mucho más grandes. Es la manera de que pensamos. Nos vamos a la siguiente diapositiva y podemos ver, ahí se me fue, lo siento, origen de las emociones, puse una de error de dedo. O sea, ¿cuál es el origen de las emociones? Por ejemplo, ahí está una fotografía de un coach. Bueno, eso es una película, pero bueno, la fotografía de un coach, ¿y qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues todo lo que leemos es crecimiento personal y alguien que está como coach atrás de nosotros que no nos está llevando como un escritor que te está dando de por la mano, hace esto o lo otro, sino que nos da información, que nos hace preguntas, que esa información nosotros tenemos que hacer una reflexión y autoindagar qué es lo que estamos sintiendo y por qué esas cosas las estamos sintiendo. Porque muchas veces solamente nos enganchamos con esas creencias que tenemos. Entonces, realmente sí podemos, a través de nuestro pensamiento, cambiar esas cosas que nos están llegando. ¿Por qué? Porque las emociones se manejan de esta manera. ¿De qué manera? Si te llega un externamente, te llega algo, ¿no? Por ejemplo, mi jefe, ahí está lo del coach, ¿no? Por ejemplo, te regaña, es que tiraste a la pelota, no olvides de estar así, esto es pésimo lo que estás haciendo. ¿Cómo lo interpretas tú? Es el origen de las emociones. O sea, las personas solemos pensar que tenemos la impresión de que los hechos externos nos afectan, es lo que nos provoca la alegría, la tristeza, la depresión, la ira, emociones tales como las que acabo de mencionar, o la rabia, ¿no? O sea, mi jefe me pone de mal humor, me pone histérico. Claro que se afecta. Yo, lo personal, lo comento, pero ustedes ya han medido. Pero dice, un hecho externo. Por ejemplo, si tu jefe te amenaza, si hay un abandono, si hay un insulto de un vecino, bueno, dependiendo del grado de importancia que tú le des a esa persona, ¿no? Si me mando a mi madre y estoy pequeño, pues yo sí siento que si va a ser, me va a afectar, pero no puedo trabajar, no trabajas en terapia. Pero si hay alguien que es una, a mí acaba de pasar a mí, una amiga estimada en todo, de repente pues hubo algún problema, yo ni lo supe, ni me dio la oportunidad de saber, de reivindicar, de construir algo positivo, o qué fue lo que pasó, ni siquiera supe si había algo negativo. Simplemente decidió borrarme, como si fuera una niña chiquita, vive en Italia, borro todo, todos los contactos, sino nada más a mí, lo borró a otras, borró a otras personas más, más, perdón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor a ella algo de nosotras, de un grupo, le ocasionaba cierto peligro interno o le recordaba algo de su infancia. Me tengo que cuidar porque estas personas me pueden hacer daño y son esquemas cognitivos erróneos, equivocados, que nos hacen actuar de tal manera que actuamos antes y no nos estamos dando cuenta que cada instante y cada momento que estamos percibiendo es totalmente diferente. Entonces, las emociones se dan después, están los hechos, y las emociones se dan, pero tú eres el que gobiernas tus emociones y tú tienes pensamientos. En el inter de que hay una emoción, que hay un hecho, en el inter de que hay un hecho, el hecho es, me gritó mi jefe, ¿qué pasa? Viene la depresión, es lo que tú estás viendo, ¿no? Es la reacción que tú ves. Me siento triste, me siento deprimido, me siento humillado, me siento enojado, tengo rabia. Es lo que estás sintiendo, es lo que estás percibiendo, pero entre esos dos vínculos, ¿qué pasa? Pasa un pensamiento, y ese pensamiento por lo general es negativo, ¿no? Porque no aceptamos que alguien nos ofenda, que alguien nos trate mal, y no lo tenemos que aceptar. Pero lo que quiero decir es que tampoco nos debe de afectar. Entonces, tenemos que construir pensamientos diferentes. ¿Qué quiere decir? Es decir que no lo que sucede en el exterior, necesariamente, me tiene que afectar a mí, ni me está sucediendo a mí. O sea, en otras palabras, no te lo tomes personal. O sea, a lo mejor esa persona, que llegó de mal humor, o esa chica, que clic, me borró de todo, pues tú dices, ¿qué le está pasando a ella? O sea, si tú haces una reflexión, todo gira aquí en nuestra mente. Podemos decir, Julio, esta persona me está tratando súper mal, no me tomé en cuenta, pero realmente son mis pensamientos, donde yo me estoy enganchando. Entonces, bueno, él lo hace a base de casos clínicos, tuvo, por ejemplo, una persona que se quería suicidar, después que platicó con él, le dijo, bueno, ¿cuál era? Y eran realmente emociones encontradas. Bueno, hay casos más difíciles, o he estado en contacto con personas que, pues, han tenido que quitarse la vida o se han quitado la vida. Entonces, sí, no se puede tomar así tan a la ligera, que son nada más los pensamientos, pero sí, ojo, poner mucho en cómo nuestros pensamientos determinan nuestras acciones. Eres un pan inmediato que reaccionamos en segundos, ¿no? Entonces, la capacidad de poder desasociar esos pensamientos con esas emociones y podernos anticipar ante las desgracias, ¿por qué? Porque no podemos pelear, no podemos anotar. Y luego ya le dimos el golpe a la pareja, al hijo, y después dices, ¿por qué le golpeé? Entonces, es importante observar nuestras creencias irracionales, que creo que ya nos tenemos que pasar a la siguiente. Son las trampas de los pensamientos negativos. Lo que está interviniendo ahí, todo lo que estuve platicando hace rato, es la diapositiva 5 que nos habla sobre las trampas de nuestros pensamientos, que esos pensamientos se van encadenando, ¿no? Entonces, así como lo positivo se va encadenando a lo negativo también. Obviamente no un positivismo irreal, ilusorio ni falso, porque crea expectativas que se te van a caer, se te van a desmoronar esos castillos en el aire. Nos vamos a la número 6 y vamos a decir, fíjate cómo está esa persona que le vienen todos los cohetes y le caen en la cabeza. ¿Por qué? Porque si tú repites qué son las creencias, qué son esos patrones cognitivos que ya hemos hablado de inteligencia emocional, es la construcción de nuestro proceso de pensamiento. ¿Cómo nos enseñaron a pensar? ¿Qué es lo que te enseñaron a decirte? Si tú todo el tiempo te lo dices, eres un tope, eres un incapaz, no sirves para nada, pues bueno, no te extrañe que cuando alguien te diga, lo hiciste fatal, pues empieces a bombardearte a ti. ¿Por qué? Porque va a concibir ese hecho externo de una persona externa a ti, ya sea que haya precio, ya sea que sea un hermano, una hermana, un primo, una amiga, el jefe, etc. Pero es una persona que está fuera de ti. Entonces esa persona que está fuera de ti va a impactar mucho más en tus emociones y en tus reacciones. ¿Por qué? Porque tienes esas creencias o esa construcción negativa que tú te lo tomas muy personal y empiezas a generar, espero que me esté explicando, empiezas a generar más ruido mental. Entonces más ruido mental y ese ruido mental es como dices, híjole, o sea, se va creando una telaraña y empezamos a ver con unos lentes súper opacos. Y entonces en lugar de ver, bueno, pues ahí es el filtraje, cuando hablan los psicólogos, ¿no? De las distorsiones cognitivas, el filtraje, tenemos todo negativo, que sentimos que no tenemos el control, todos esos rasgos negativos o sesgos, perdóneme, me suena la palabra, sesgos negativos de que no podemos o de que todos están en contra mía o nadie me quiere o etc. Cosas así como exageradas. Nos vamos a la siguiente, ahí viene perfectamente la granatización, o sea, mi desgarro, ¿no? ¿Por qué? Porque eso que me está pasando solamente me está pasando a mí, pero hay miles de personas que le están pasando cosas tremendas y parecidas y tenemos que sacar adelante lo mejor que podamos con esas situaciones y esas circunstancias en las que estamos viviendo, porque si no, pues nos unimos y nos vamos a ir cada vez más para abajo, ¿no? Entonces es, también era lo que decía que, pues es mucho de, yo digo que ha sido siempre, pero este autor nos dice que es mucho de nuestra era moderna, en donde no tenemos cierta tolerancia a cierto dolor o cierta tolerancia, por eso mencionaba lo de Normandía, que fue terrible, tremendo, pero ahorita hemos tenido en otros lugares, que luego nunca se menciona como Palestina, que están abandonados por muchas personas, este, me gusta a mí comentar lo que me gusta en pro de la justicia, platicar de todos, porque todos somos seres humanos, catástrofas que han sucedido, pero siempre hemos estado así, y si hablamos sobre las civilizaciones y el origen de las civilizaciones, pues es un caos, destrucción, construcción, o sea, no solamente Shiva en la India, pero todos los voces de toda, desde Ur, la primera civilización que existió en Mesopotamia, Baja Mesopotamia, pues empezaba desde un caos del hombre, pues para crear, para subsistir, etc. Entonces, ahorita, que ya tenemos toda esa parte de satisfecha, de que es, pues, la mayoría, porque también hay que pensar que hay gente que sí no tiene que comer, que los problemas que están pasando en África, que hace tiempo, hace poco estuvo en Europa, en el mar, nadie los quería recibir, que venían, no sé si de Somalia, no tengo el dato preciso, pero sí es importante que seamos sensibles a las situaciones que suceden. Me estoy saliendo un poquito de libro, pero me gusta platicar y comentar todo, y que ustedes reflexiones y que también ustedes, que vivamos una vida reflexiva, ¿no? Una vida de, una vida, perdón, una vida de reflexiva, de análisis, que no nada más una vida vivida y que sigamos así y que de repente, pues, dramaticemos en donde realmente no hay que dramatizar, ¿no? O sea, simplemente, ¡ups! se me fue esto, Dios mío, Dios mío, ¿dónde está ahí? No me veo, ¿qué pasó, qué pasó por ahí? Algo hice por ahí, ya estoy, ya estoy, no sé qué toqué, pero bueno, esto de la cuestión digital es tremendo. Pero nos vamos a la siguiente, por ejemplo, las escalas, ¿no?, de valor, por eso es lo que decía, ¿cuántas veces cuando hablas por teléfono, cómo fue atendido? Y me da un minuto para saber cómo fue atendido por tal operador en cualquier empresa, entonces te ponen muy bien, bien, regular, mal, muy mal, ¿cuánta gente se va a los extremos? Muy, muy bien, ¿no? Extraordinario, excelente, maravilloso. ¿Y cuántas personas en el caso de lo que nos está hablando este doctor, que la dramatización y la parte de amargarse, ¿por qué? Porque cuando vamos siendo cargando en un bote, como si fuera nuestro cerebro, el bote, metiéndole pensamiento negativo, 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 ya va a haber un sesgo, ya va a haber un momento que por más bello que esté el lugar, tú te vas a dedicar así, tú, 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 como un target, a observar esa parte de lo negativo y cómo es un puesto muy mal. O sea, la playa linda, pero lo vio, bueno, pero hubo nubes, pero tuve gente al lado que me estaba hablando mal, etcétera. Eso es la nueve, vámonos a la siguiente, la ocho, perdón, a la nueve. También nos dice que observemos qué tanto es deseo y qué tanto es necesidad. Porque él hablaba de que ya estamos en una era, en una etapa, en un ciclo, en una vida, en una sociedad en donde la mayoría, como dije, no todos, porque hay lugares donde, pues sí, definitivamente se están muriendo de hambre y no tenemos esa parte de la satisfacción. No, pero está hablando de una sociedad en la que más o menos todos tenemos ya esas satisfacciones primarias, barba la redundancia, satisfechas o plenas, o no sentimos bien, tenemos donde vivir, tenemos donde comer, tenemos, pero queremos, tenemos creencias irracionales, porque a veces es más deseo que necesidad, porque ya estamos satisfechos, ya hay más deseo que necesidad. Entonces, hay creencias irracionales, hay parte, las creencias irracionales es cuando decimos, este, todo, todo está súper mal, si no tengo una casa, no tengo un piso, si me explico, o sea, no tengo un departamento, pero él es español, él dice, no tengo un piso. Entonces, si no tengo una casa comprada, pues estoy muy mal. Y que pasa es que te mueres la vida y no tienes la casa y estás perdiendo tu vida pensando en estos pensamientos repetitivos negativos. Son creencias irracionales. O sea, ¿qué tú dices? Si no tienes una casa propia, no vas a poder tener una satisfacción. Si no tienes una salud al 100%, no vas a ser feliz. En el momento que te enfermes, en el momento que tengas cualquier enfermedad, no lo vas a superar. O sea, ¿por qué? Porque te estás haciendo, por eso le dice una mente fuerte, una mente fuerte, la tenemos que estar trabajando día a día, cotidianamente. Porque imagínate, si te dicen, las creencias irracionales, si la salud es lo mejor, si no tenemos salud, estamos a tal. Ya no, si no tenemos salud, estamos a tal. Pero ya nos están preparando para el momento en que no tengas salud, porque todos pasamos por etapas diferentes. Entonces, qué bueno que hay gente que llega hasta los 86 años, perfecto. Y hace rato comentaba con mi querida Karina que, bueno, pues estuve un tiempo lleno a mi tío, que ya llegó una edad en donde está bien, pero le tocó una enfermedad muy tremenda. Y bueno, pues tú dices, tiene esa capacidad de él y aceptarla, tiene esa capacidad de él y lo veo. O sea, aunque está en un etapa muy difícil, y yo le digo, no quiero que pase por esto, me llevo una edad adulta o mayor, en donde, qué padre que todos pudiéramos decir, me voy de esta vida y trasciendo, rezando, o trasciendo en una meditación. Que así se fue una abuela mía, trascendió de esta vida dormida. Simplemente a sus 86 años, dormida se fue. Pero tenemos que estar preparados, ¿no? Y no pensando todo el tiempo negativo, simplemente vive tu vida, porque si no, pues te estás amarrando para el momento en que tal vez llega, tal vez no llega. Creencias irracionales, ya dije. Si no tienes una pareja, vas a tal. Si no tienes el trabajo tal, no vas a ser feliz. Si no tienes un título, no sirves para nada. Entonces, ¿cuántos chavos que no llegan a tener un título? No me siento nadie. O sea, no tengo un título, no soy nadie. O sea, son creencias irracionales. Tal vez, sí, si tú dices, bueno, para trabajar en tal lugar, para ejercer... No estoy diciendo que se salgan de la escuela. No estoy diciendo que no. Pero ¿cuánta gente que tiene títulos no tiene ciertos trabajos exitosos? ¿Cuántas personas que no tienen título llegan a salir y a sentirse plenos y satisfechos en el trabajo que realmente desean? A lo mejor no es un propio trabajo. Entonces, eso es lo que les estoy hablando. Les estoy poniendo ejemplos de ciertas creencias irracionales limitantes, porque nos amiguitan a nosotros. Un sol todo emocional. Las catástrofes, que a veces nos cada vez más grandes y más tremendas. Ahora, las noticias, por ejemplo, el amarillismo que estaba hablando, pues te ponen la noticia de que se cayó un puente. Y ese puente te lo están poniendo hasta que ya se te grabó en el circunciente. Se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó. Y es un mes que están pasando con lo que pasó y con las muertes. Que es tremendo, pero cuántas muertes ha habido durante toda la existencia, ¿no? En diferente, tampoco quiero sentir que me sientan fría, sino que estoy dando lo que él comenta, ¿no? Entonces, yo si observo la televisión, pues sí, tiene esa parte negativa en donde, cuánto con el temblor de México, que esperemos que el universo, que siempre estemos bien, pero pues hay movimientos en la tierra, los volcanes, las inundaciones, etcétera. Pero a veces esas catástrofes que son muy terribles, se nos quedan en la mente, catástrofes que siempre estamos esperándolas. Es que ya viene uno más grande, es que se espera uno más fuerte. Y es que eso es lo que estás esperando y eso es lo que te va a ayudar. Bueno, no necesariamente, ¿no? O que nos sentimos inútiles o son creencias dañinas, ¿no? Entonces, vámonos a la 10, por favor. Bueno, entonces dice que más allá, pues hay que ver todo el entorno, por eso puse lo de la naturaleza, porque observar todo, o sea, observar el mundo, observar, dar gracias por muchas cosas que tenemos, no nada más esa parte pesada y negativa que vamos arrastrando. ¿Por qué? Porque estamos en una vida, en este ir y venir de la cotidianidad, que a lo mejor si estamos en la Ciudad de México, en San Pablo, o si estamos en estas ciudades tan grandes que, bueno, pues estamos diciendo somos tantos millones de habitantes, o sea, en Changal, y con tal contaminación, etcétera. Pero bueno, sácale el provecho que tienes ahí de las circunstancias en donde te lo tocó vivir y si no tomó una decisión, pero no te quedes ahí. Nos seguimos en el número 11. Es el ego. Por eso puse ese globo tan grande, porque es un ego tan inflado, que es el ego que siente que todo está pasando solamente a él. Cuando hay personas que son autorreferentes, y es que yo, tú lo eres, y es que es más, hasta hay competencia en las enfermedades, o sea, qué tremendo. Estás platicando en una mesa y dices, me pasó esto. No, es que a mí me fue peor, olvídate. O sea, no, tú tuviste esto. No, es que lo mío fue peor. O sea, esa tremenda competencia que también nos habla, y otros autores que vivimos en esta vida postmoderna, ¿no?, del neoliberalismo, en donde, bueno, pues, hacer, 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 crear, crear, comprar, 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 y toda una cadena. El uso del uso. La siguiente, por favor, el dos, el uso del uso. Eso era lo que hablaba al principio. Tampoco ponte los lentes, ya todo está perfecto, todo está muy bonito, pero ser más realistas, y más congruentes y coherentes, y ver qué es lo que estás pensando con lo que está sucediendo afuera. Porque hay gente que le dice, tu padre está enfermo, y bueno, ah, me sale corriendo y se va con la maleta, ¿no? Corriendo, a lo mejor está en otro país, me sale corriendo. Entonces, espérate que terminen de darte toda la oración, porque a veces no has leído todo, no has escuchado todo, pero ya tu mente se puso en carretera y ya se puso la peor situación. Depende de las construcciones que tengas mentales, depende cómo hayas superado las experiencias. Entonces, aquí te dice, iluso del uso. ¿Por qué? Porque creas muchas ilusiones, porque tampoco caer en ese efecto de crearse ilusiones, crearse expectativas, que luego, pum, se nos vienen para abajo, son nubes, son castillos, se nos vienen para abajo y dices, puto, ¿qué pasó? No me me perdí. ¿Qué fue lo que no entendí? O sea, puedo decir, mi hija es maravilloso, estoy en un trabajo divino, extraordinario, etc. Y el día que te grite, te viene todo para abajo. Entonces, por eso, no tiene que depender el exterior con tus emociones, entonces, ¿cómo tú reaccionas ante esas situaciones? Nos vamos a la siguiente, por favor, y dice, las creencias irracionales. Él muestra mis creencias irracionales, obviamente debe haber más. Pero dice, yo debo de hacer las cosas bien. Fíjate, o sea, yo debo de hacer las cosas bien, porque eso es lo que me decían, si no estás mal. Entonces, si en un momento las haces mal, pues ya estás totalmente descalificado, devaluado, etc. tú propiamente. Entonces, la gente me debe tratar bien. En el día que te traten mal, pues, ¿por qué esta chica italiana, pintora, me borró de todas sus redes sociales? Bueno, pues, no sé, nunca le grité, nunca hablé mal con ella, hago una nariz sin reconciencia, estoy yo en el presente. Entonces, digo, bueno, pues, debe hacer algo con ella misma, ¿no? Qué pena, sí duele, porque hay una separación y porque no hay una razón. Nosotros queremos saber por qué, ¿no? Queremos saberlo. ¿Por qué pasó esto? Y ese es el diálogo interno que si lo empezamos a desencadenar, lo dejamos suelto, ¿por qué no me contestó? ¿Por qué dejó de...? ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿O qué no hice? Si te quedas ahí, pues, eso es lo que te está afectando más que el hecho que te haya dejado de ir. Bueno, luego, las cosas deben de ser favorables. Entonces, son muchas creencias que nos implantan o que nos imponen cuando estamos pequeños, ya se me hacen la casa, la escuela, la sociedad, etc. Tener una buena salud es fundamental para ser feliz. Tengo que ayudar a mi familia, tengo que tener una vida emocionante. Entonces, el día que estás en una situación en donde nada te motiva, te va a ir muy mal porque tienes que estar como que siempre casando retos, este, haciendo hazañas, y cuando todo hay gente que se pone a hacer mil cosas con tal de demostrarse a ellos mismos, porque a nadie más les tienen que demostrar que son extraordinarios, que son excelentes, que son útiles, que son fabulosos. Ahora, se me olvidó el título, me van a matar, pero bueno, sigue más de lo mismo. O sea, era el mismo título de esas creencias, es más, siempre es mejor. O sea, hay algo más que siempre va a ser mejor. O sea, siempre hay algo mejor. Esto que estoy haciendo ahorita no es lo mejor. Y mira, que par de que yo ahorita puedo reconocer estos errores. Pues antes yo no podía. O sea, con los pocines, chamún, que hiciste eso, me decían en la secundaria. Y entonces, yo tengo que ser perfecta, hacer todo correcto y perfecto, y era cuando más me equivocaba. Y bueno, si ahorita me equivoqué, lo siento, corazones. La soledad es muy rara, es un dicho raro. Entonces, ¿cuántas mujeres están solas, hombres solos? Digo, somos seres sociables, por naturaleza, pero obviamente, si no tienes un compañero, ¿cómo te vas a ir a enganchar con cualquier compañero? ¿Por qué? Porque tienes esa creencia de que si estás solo, que estás mal. Entonces, me voy con culano, culano, no entorno. Entonces, el peor es nada, ¿no? Como dicen por ahí los dichos, el peor es nada. Pero eso está fatal, porque te estás enganchando en relaciones que no estás contento, pero tienes esa creencia irracional. Necesitar a mi lado a alguien que me ama. No es tan, no puedes estar solo y disfrutar y aprovechar esa soledad para crear nuevos objetivos. Porque hay veces cuando estás con mucha compañía, dices, ay, quiero tener mi tiempo, porque necesito el tiempo para pensar, para saber qué es lo que quiero, y no lo tienes. ¿Por qué? Porque estás con gente. Cuando estás sola o solo, es extraño cuando estaba con mis hijos, es que el niño vacío, es que cuando quedé viuda porque no sé qué. Entonces, no estás conforme. Siempre hay algo mejor. O sea, siempre el jardín del vecino va a estar mejor. Y yo me estoy aquí quemando, ¿eh? Ahí les comento. Porque las veces están padrísimas aquí para rastrizar el cerebro. Bueno, todavía no me he rastrizado. Tengo que ser alguien en la vida. Entonces, ¿verdad lo que yo les decía? Entonces, si no quieras ser alguien en la vida, ¿qué es ser alguien en la vida? Por Dios, pregúntate. ¿Qué es ser alguien en la vida? Tienes que ser alguien en la vida. ¿Ser qué? Pues simplemente con existir ya eres alguien. Busca tu propósito de vida, busca tu talento y desarrollalo. Busca tu pasión y hazla, ¿no? Pero no, estoy buscando a alguien en la vida. Debo de tener una propiedad, debo de tener mi propio piso, que era lo que lo sé. Entonces, va a ser insatisfecho porque nunca lograste comprar tu departamento, pero dejaste que la vida te pasara, ¿no? Porque estuviste enfocado en eso. Vamos más rapidito porque ya se nos va a acabar el tiempo. Exigencias no cumplidas. ¿Cuántas veces nos exigimos cosas y no las cumplimos y nos ponemos peor? Por eso es acá. O sea, y las emociones y acá, no el exterior. Es terrible que no hayas hecho las cosas bien. Si te lo mataron de pequeña, pues es terrible. No puedo soportar que la gente me trate inadecuadamente. La vida es un asco. ¿Cuántas veces han escuchado eso? Les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces han escuchado eso? La vida es un asco. ¿Cuántas veces lo he escuchado? Entonces, pues sí, la vida es un asco y te quedas ahí. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué estás aquí? Entonces dice, el mito de la bondad de la purificación. O sea, qué bondadoso es la madre o el padre que está constantemente preocupado por los hijos. Pero ¿de qué le sirve estar preocupado todo el tiempo? Yo no sigo diciendo que se relaje, o sea, no nos veamos al extremo. Pero ¿cuántas veces es el mito de la bondad? Que hay una bondad detrás de la preocupación. Lo único que genera es estrés, el cortisol que suba, que te pongas mal, etcétera, y no vas a resolver absolutamente nada. Entonces, ¿cómo superar ese estado de preocupación? Es soltar muchas cosas. ¿Por qué? Porque estamos, es nuestra mente la que está, y entonces se va haciendo más. Y se hace más ruido, me preocupo por mi casa, me preocupo por... Y hay un top. Entonces empiezas ya con esa preocupación, si ves la llave, y si está prendido, y vas, y etcétera. Entonces, tu mente y tu vida, se convirtió esta vida en una preocupación. Así como se convirtió en un teatro, donde tienes que ser alguien en esta vida para triunfar, y para ser alguien en esta vida. También desmitifica, yo no sé a lo mejor gente que esté en este canal, y me esté escuchando y viendo, y ellos sí crean, o no, pero bueno, él dice que el mito de desear y conseguir, y él habló del secreto, por eso puso el imagen. Entonces, él habla del secreto como diciendo de que, es un mito, de que estás deseando y deseando, y que eso se te va a dar. O sea, tienes que desearlo, sentirlo, tienes que hacer cosas, acciones, para que las cosas se te den. Porque cuando no se te dan, vienen las desilusiones. Entonces, ese es un mito. Me voy ya mucho más rápido, porque me quedan 10 minutos. Entonces, el mito de como yo, porque hay mitos, así como hay creencias, tenemos mitos. Entonces, el mito de que todo lo que deseo, se me va a dar, y así como, si lo estoy visualizando, si lo estoy enfocando, viene y se me da. Claro que hay cosas maravillosas que se te dan, creo que todos podemos compartir, en la próxima yo les voy a compartir unas, pero por ejemplo, el mito de que yo, lo siento es, yo todo lo que siento es correcto, no sé si lo escribí bien o no, pero ahí se dice, yo todo lo que siento es correcto. Es una palacia, es un mito, porque no todo lo que tú estás sintiendo, es realmente lo que es. O sea, él está sintiendo que te están percibiendo, y la persona no te está percibiendo. Hay veces crees que alguien quiere saber información tuya, y la paranoia, no es verdad, entonces no es cierto que todo lo que sientas, tiene que ser exactamente lo que tú estás captando, o tiene que ser verdad. El debate, ¿por qué tenemos que estar en debate, y estar discutiendo, y queriendo tener la razón? Entonces, estás amargándote una vida, ¿por qué? Porque no la estás viviendo. Entonces, salir de la retina, depende de tu cerebro, porque tu cerebro es como un ordenador, si se queda programado. Nos vamos a la siguiente, y vemos este argumento que se da mucho, muchísimo, hoy en día, y hace unos años, el del comparativo. ¿Cuánta gente se compara, entonces si yo me voy a comparar con alguien que también da pláticas, conferencias, en este canal, con otro, pues nunca voy a estar feliz, y nunca voy a estar satisfecha, porque siempre hay algo más, hay algo más que la otra persona dijo, es que ella tiene las flores más grandes, como el que estoy viendo yo aquí, ¿no? O sea, ella tiene las flores más grandes, entonces siempre vamos a encontrar algo más. Entonces, eso de la competencia y la comparación es terrible. ¿Por qué? Porque nos deja insatisfacción, y nos hace frustrados, y nos quedemos como en una caja, en donde nos quedamos encerrados. Pero la vida es una caja llena de posibilidades. ¿Por qué quedarnos, cuando tenemos unas circunstancias tremendas y difíciles, ¿por qué quedarnos en la parte que no se puede? Estoy tocando la pared aquí, en donde estoy aquí, y digo, estoy aquí en la pared, y dice que por más que me empuje la pared, no la voy a poder mover, ese es un modo de contención en donde estoy tocando, ustedes no lo están viendo, pero yo estoy tocando este modo, y no se puede, ¿por qué me tengo que quedar ahí, y en donde digo, bueno, me va a costar más trabajo, pero voy a tener que darle toda la vuelta a la mesa para poder salir? Son ejemplos, a lo mejor, muy prácticos, y muy obvios, pero hay posibilidades dentro de lo que podamos, y ahí está el mundo de las posibilidades, ¿no? Por eso la siguiente, en la 23, bueno, pues después de la computadora, el ordenador, luego salen miles de ideas, y miles de cosas, porque si nos quedamos enfocados en una sola, solamente vemos eso, es como decir, si te dicen, tú te diagnostican cáncer, y ya te quedas con eso del cáncer, y empiezas a hablar del cáncer, y sigues con todo lo que te hacen eso, hay una, hay una anécdota verídico que se los quiero pasar, es una señora con una amiga doctora, que esta señora, de origen, este, no tiene que ser de origen médica, pero la ignorancia, en cuanto a información, de, de los diagnósticos médicos, cuando fue la, una visita, yo creo que de las últimas, que fue cuando el doctor, o la última, le dice el doctor, ya no hay nada que hacer, señora, pero ella, grande, pues dijo, pues ya no hay nada que hacer, ¿qué dijo ella? Pues ya no necesitaba ir, a tomar nada de radioterapias, ni quimio, ni nada, entonces el poder de la mente, ¿no? Ella ya no regresó, y al año fue a hacerse un chequeo, o sea, el doctor quedó sorprendido, o sea, cómo las palabras negativas, o positivas, influyen en nosotros, y en la, en la pasada, este, vimos el cerebro, ¿no? El cerebro sí lo registra, y en mi maestría, yo sí vi cómo, se prende así, impresionante, es impresionante, maravilloso, cómo, se detona ahí, la línea, en donde detecta, se dispara, ¿no? No sé cómo se llama, pero como, como cuando estás viendo, estoy viendo los minutos, y estoy viendo, que si ya tengo que pasar la siguiente diapositiva, pero bueno, ustedes saben, Como cuando está, el diagnóstico, y de repente, ¿cómo se dispara lo que está leyendo? Bueno, seguimos ahí, siempre hay un momento, la siguiente, en 24, en la 24, que siempre hay un momento, para poder empezar, o sea, que podemos empezar de nuevo, no importa cuándo sea, siempre que tú desees, siempre que tú lo quieres, y diario, por eso decía, la cotidianidad, es como hacer un diario, aparte de que sea día con día, la palabra nos dice eso, diario, pero también hacer un diario, o sea, día con día, escribir lo que haces, lo que piensas, lo que dices, y te vas a cochar, te vas a cochar, qué es lo que estás diciendo, porque a veces, lo hacemos, no a veces, muchas veces, inconsciente, bueno, pues, qué es importante, para poder, porque ya, se me va a ir el tiempo, y quiero, dar lo mejor de esta plática, y dice, bueno, cómo yo puedo cambiar, y cómo yo puedo, empezar, este, de nuevo, y hacer cosas diferentes, tenemos que tener, la siguiente, la número 25, persistencia, o sea, siempre con objetividad, ¿no? o sea, no ser necios ni tercos, en algo que sabemos, que no vamos a lograr, pero si sabemos, que podemos, hacer el cambio, y hacerlo, y estar ahí, hasta que se nos pueda dar, también es importante, que nos metamos, que seamos, un complejo, porque lo somos ya, un complejo, extraordinario, de, de, maquinaria, pero además, de nuestro cerebro, pero que vayamos aumentando, esas experiencias positivas, cómo podemos aumentar, y cómo cambiar, esas posibilidades, que nada más, estamos viendo, hacia un camino, hacia una parte negativa, pues métete al arte, por ejemplo, ahí puse orquesta, pero cualquier tipo de arte, otra parte, actividades de fuerza, por ejemplo, la 31, pues salte al campo, salte a correr, salte a hacer ejercicio, eso te ayuda, sube la serotonina, serotonina, la dopamina, etc., la oxitocina, el arte, nos vamos por acá, este, bueno, Schumann, eso ya, luego les platicaré, porque es algo, que contó Schumann, que al estar viviendo, un tiempo, rápido, aquí se los digo, que vivió fuera, un tiempo, por cierta, creo, enfermedad, Eric Schumann, dice, que estando fuera, este, estuvo un tiempo alejado, de ciertas personas, estuvo consigo mismo, y al regresar, y darse cuenta, del espacio, que tiene que convivir, con la naturaleza, el tiempo, pues sí es importante, estar con uno mismo, y estar con la naturaleza, la 34, está así, como que, Dios mío, para explicárselas ahorita, con este espacio, que tenemos, del tiempo, el tiempo es relativo, verdad, pero aquí no, porque aquí se cuentan, los minutos, que estamos al aire, pues que el bienestar, integra muchísimas cosas, o sea, es la parte lúdica, a buscar actividades, porque si tú te quedas encerrado, y pensando nada más, en esa parte negativa, pues obviamente, este, te vas a deprimir, te vas a amargar, te vas a, a sentir, a encerrarte, en el mismo proviento, muchos, no salimos de esa parte, porque está la zona de confort, porque el confort, el conformismo, que él dice, porque, aunque sale de confort, pero es el conformismo, o sea, no importa, tengo, este, una persona, que trabaja para mí, y que hace, por decirles, perdón, la cuestión organizacional, pero, este, ya se me acostumbrada, ya tiene tanto tiempo conmigo, que prefiero, no cambiar, más vale, malo por conocido, que bueno por conocer, y cuántas personas, dicen, no me importa, tengo esta empleada, que no me está dando el ancho, que no está vendiendo, que ya no quiere, que no está motivada, o que a lo mejor, hay personas que, te das cuenta, que, te vendieron mal las cosas, o que te rompieron, si, no sé, en diferentes casos, pero prefiero, porque ya la conozco, y ya no quiero salir de ahí, entonces, no quieres salir de ahí, y no quieres cambiar, y te quedas con lo mismo, entonces, nos vamos para la siguiente, me queda, creo que unos dos minutitos, entonces, la existencia, también hacer un análisis, de nuestra propia existencia, qué tanto valemos, o sea, la vida, cómo la vemos, son cinco minutos, chicos, lo que me queda, entonces, pues es saber, lo que dije antes, el análisis, de nuestra existencia, pero el otro, el análisis, de, qué tan conformes, estamos con lo que tenemos, si nos gusta, o no lo queremos cambiar, porque, híjole, qué projera, no, porque nos da pereza, nos da pereza, mover las cosas, nos da pereza, inclusive estudiar algo nuevo, nos da pereza, este, ver una, etcétera, no, o sea, hágense usted, la pregunta, quién les da pereza, con qué están acostumbrados, porque nosotros nos acostumbramos, los seres humanos, o sea, si ya me acostumbré, que el carro me lleve, el día que no tengo el carro, no puede ser, pero que me tengo que ir en Metrobús, que si tengo esto, que si está lloviendo, que si el paraguas, entonces, simplemente, te amarras, o sea, solo, porque ya estás, este, metiéndote los pensamientos, tu diálogo mental, tu diálogo interno, es positivo, o es negativo, les pregunto, la existencia, está la flor, una flor radiante, una flor muerta, todos nos vamos a morir, de qué manera, no lo sabemos, cómo vamos a vivir, nosotros elegimos, o sea, igual que decía Sam, estamos condenados, a, o sea, a ser libres, para elegir, pero esas elecciones, dependen de las circunstancias, en las que estamos, pero realmente, él nos estaba hablando, de esa valentía, él decía, exista Dios, o no exista Dios, somos nosotros, los responsables, de nuestros actos, este, de lo que pensemos, independiente, que alguien te dé una opinión, otro te dé una opinión, tú vas a decidir, y si dejas que decidan, por ti, entonces me te quejes, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, no sirve de nada, y ahí viene, ahí viene, le atiné, le atiné, porque sí me hace eso yo, pero le atiné, porque no me acordaba, pero sí, entonces, la queja no soluciona nada, entonces, si ya tomaste una decisión, y no fue la buena, si tomaste la decisión, porque tu padre te dijo, porque tu madre te aconsejó, porque tu amigo te dijo, porque el vecino, te enseñó cómo, o porque le copiaste simplemente, porque ahorita, estamos en una era de, acuérdense lo que les digo, de la competencia, de la, justamente, es una terrible competencia, que también habla él, de el ego, la codicia, la competencia, etc., ahí, y lo estás fijando, y estás verbalizando, toda esta parte negativa, que de qué se sirve, de qué me sirve, que yo me esté fijando ahorita, qué calor tengo, está súper caliente, las luces están aquí, pues disfrútalo, estoy aquí con ustedes, en un ratito más me voy, y punto, cada caso es diferente, obviamente, alguien me podría decir, bueno, pues, no estoy hablando de las tonterías, o vaya, ¿por qué? porque hay gente que está en situaciones terribles, de, con pérrimas, y, este, tú estás hablando de cosas de la luz, pero, inclusive ahí, se pueden sacar cosas maravillosas, porque hay gente, que he convivido, que, si nada más tienen, un taco de tortilla, para dártelo, un taco de tortilla tienen, entonces, ¿cómo ves la vida, y cómo la vives? ¿cómo la ves? ¿cómo la piensas? ¿cómo la vives? ¿cómo la vives a través de los demás? Soltar, y ahí, les voy a dejar, porque, tendría que hablar muchas cosas más, que ya no puse en las diapositivas, para platicarlo, en la siguiente, porque la siguiente, es la toma de decisiones, asertivas, ¿cómo discernir? ¿cómo reflexionar? ¿cómo quitarnos esos miedos? ¿por qué? porque tenemos varios miedos, el miedo al ridículo, ¿no? el ridículo, o sea, ¿cómo se vencen, ese miedo al ridículo, pensando que lo estás haciendo bien? o sea, ¿cuántas veces, cuando terminas de hablar, dices, híjole, se me vio bien, tengo un granito por aquí, tú mismo, te estás echando aquí, entonces, pensar que todo lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo bien, y podrás, y lo haces bien, porque tienes la intención, de hacerlo bien, entonces, es por ahí, la necesidad de aprobación, o sea, que los demás se digan, es que hablas súper bien, es que dijiste una súper charla, es que tú dibujas muy bonito, etc., el que te den el aplauso, tienes que tú solito, o sea, creértela, por otro, el miedo a la soledad, o sea, nos habla de estos tres miedos, pues, no tengas miedo, porque ahí puse, quién sabe qué cosa, pero ustedes ni lo lean, porque lo que es, lo hice muy rápido, error de dedo, otra vez, no es que no me importe, me interesa mucho entregarles, a ustedes la información bien, correcta, pero a veces las circunstancias, no se prestan, y a veces uno trata de hacerlo mejor, y bueno, no me estoy justificando, no me estoy quejando, pero hice un comentario, ya me queda un minuto, y ya me voy a despedir de ustedes, lo que sí les quiero decir, es esos tres miedos, hacer el ridículo, y no nos atrevemos a hacer algo, el miedo, a la, a esa parte, de que si me aprueban, si no me aprueban, si me aceptan, si me aplauden, si me apoyan, si me van a dejar, si me abandonan, el miedo a la soledad, aprovecha esa parte, cuando estás solo, para inventarte, reinventarte, para hacer ese análisis, que les dije hacer un diario, y decir, ¿cómo puedo cambiar? y me voy a reinventar, bueno, queridos amigos, de MundoHolístico.com, les doy las gracias, holístico con K, recuérdenlo, gracias por estar aquí conmigo, miércoles a la una de la tarde, Soraya Chamún, creciendo emocionalmente, creciendo internamente, gracias, besos, y hasta pronto.